Buenas tardes. ¿Qué es ser maquiavélico? Maquiavelo fue un político filósofo intelectual del siglo XIV que escribió un libro que se llama El Príncipe y lo escribió para El Príncipe Regente en ese momento que básicamente era un manual de todo lo que tenía que hacer como político o en este caso Príncipe Regente para manipular a su población y entre las citas célebres del libro está es mejor ser temido que ser amado por el pueblo porque mientras que el ser amado es algo que puede cambiar con el tiempo el ser temido es algo que se mantiene constante. Maquiavelo daba consejos como los de cambiar tu manera de actuar o de ser dependiendo del contexto el de conseguir manipular a la gente y tratarla como si sólo fueran cosas para de esa manera obtener los resultados que más conviniera. Esta manera de actuar seguramente reconocida por más de uno y por más de dos es una manera basada en el miedo en la escasez en el tener que controlar a las personas para que no pasen cosas y de esa manera obtener lo que yo quiero. Esta manera de actuar seguramente aunque algunos lo vean en ciertos líderes no es de lo que yo te voy a hablar esta tarde. Esta tarde te voy a estar hablando de cómo puedes influir a la gente sin ninguna necesidad de manipularlos porque como te voy a enseñar manipular y persuadir o manipular e influir no es lo mismo. Hace muchos años hice una charla que se volvió viral y empezó esta charla hablando de Saddam Hussein y de cómo un interrogador del FBI consiguió que Saddam Hussein para el final de la interrogatorio le diera una información vital. Eso está en YouTube y generó muchísimos millones de visualizaciones pero también generó mucha controversia evidentemente porque hablaba de Saddam Hussein y de las armas y el no sé qué. Pero si en esa época hubiera conocido la historia de Hans Schwerf seguramente hubiera empezado por esa historia y no la de Saddam Hussein y su interrogador pero quizás la historia de Hans Schwerf nos hubiera llevado todavía a más polémica porque Hans Schwerf es el interrogador amable. Era un interrogador de la Luftwaffe alemana en la segunda guerra mundial es decir del ejército del aire era un interrogador nazi pero esta persona tenía algo en concreto que lo hacía diferente al resto de sus compañeros de hecho lo hacía diferente al resto de interrogadores del mundo entero y es que era amable. Hans lo que hacía era agasajar a los pilotos prisioneros de guerra los les daba de buena comida los llevaba a hacer paseos por el campo los trataba bien pero él mismo dice porque hay entrevistas con él todavía puedes encontrar hasta en YouTube él mismo dice que lo hacía de buen corazón que sí que quería la información evidentemente pero también pensaba que a las personas se las tenía que tratar amablemente respetuosamente de hecho Hans después de la guerra fue a vivir a Estados Unidos y de hecho cuenta él mismo que la primera navidad que pasó en los Estados Unidos la pasó en casa de uno de los prisioneros que interrogó así era Hans una persona que ponía por encima de todo las relaciones con los demás antes de sus fines objetivos en este caso interrogar y eso es lo que tienen común George Piro de mi primera charla donde hablaba de persuasión y liderazgo y Hans Schwerff los dos buscaron primero conectar con la persona buscar la relación respetar la persona y hoy en día cuando lees libros de persuasión y de influencia todos te hablan de lo mismo todos te hablan de cómo apretar los botones conscientes inconscientes de las personas que tenemos delante para sacar de ellas ciertas cosas cuando te lees los libros de persuasión te das cuenta de cómo los estudios siempre son con sujetos a los que se experimentan en una especie de ratoncitos de laboratorio donde hay un científico que actúa sobre ellos y para mí la persuasión y la influencia es algo completamente diferente de lo que te quiero hablar en los próximos minutos y es que si pensamos en persuasión o pensamos en influencia sin tenernos nosotros mismos en cuenta en la ecuación estamos cometiendo un error bastante grave y sobre todo lo que estamos haciendo es más buscar la manipulación que no realmente la comunicación con los demás comunicación cooperación conjuntamente coordinación todas tienen la misma raíz que es co que viene del latín que quiere decir juntos se vence con argumentos pero se convence con el corazón aquí viene la clave la clave es tú qué haces tú persuades o tú te involucras tú buscas simplemente afectar al otro o lo que buscas es compenetrar con el otro lo que buscas es trabajar conjuntamente con el otro y esa para mí marca toda la diferencia y esa diferencia para mí tiene que ver con la escasez o la abundancia y me explico mejor porque las personas que viven en un mundo de escasez lleno de amenazas lleno de personas que te pueden hacer cosas y que por lo tanto te tienes que defender de ellas o en un mundo escaso donde tú tienes que obtener hay recursos de todo el mundo porque hay pocos es donde tiene cabida la manipulación donde yo hago cosas para mí a pesar del otro lo que yo te propongo en esta charla es algo completamente diferente y lo que yo te propongo es trabajar desde la comunicación trabajar desde la cooperación porque ya decía Nelson Mandela hace muchos años que si quieres hacer las paces con tu enemigo lo primero que tienes que hacer es trabajar con tu enemigo y en ese momento ese enemigo se convierte en tu compañero y cuando lo piensas así te das cuenta que si puedes pelearte puedes estar haciendo karate con la otra persona a ver quién es más listo a ver quién consigue utilizar los argumentos más inteligentes y eso está muy bien y no hay ningún problema pero no es lo que te vengo a proponer en esta charla te vengo a proponer involucración te vengo a proponer conexión con la otra persona al estilo del interrogador amable porque esa persona no sólo conseguía la información porque Hansworth conseguía la información que quería utilizaba diferentes herramientas fue tanto así que cuando acabó la guerra se lo llevaron a Estados Unidos para que formara a todos los interrogadores del FBI eso es porque él lo primero que hacía era respetar la relación en vez de separarse de la persona y verla como un ratoncito de laboratorio lo que él veía en la otra persona era una oportunidad de aprender una oportunidad de conectar una oportunidad de compartir y eso es lo que le hacía diferente al resto eso le hizo ganar el respeto y reconocimiento de un enemigo como eran los Estados Unidos y de todos aquellos que pasaron por sus manos a diferencia de cualquier otro interrogador como nos diría el señor Erwin Schrödinger un físico cuántico del siglo XX no se puede influir sin ser influido, él no dijo eso exactamente, evidentemente él hablaba de los átomos pero lo que pasa con la física cuántica nos pasa algo parecido a nosotros cuando tú quieres observar un átomo o una partícula como tienes que estar poniéndole energía, luz o cualquier otra onda para verlo, estás modificándolo, estás afectándolo por lo tanto tú estás involucrado en esa observación, no te puedes desvincular no eres sólo un observador con un microscopio y estás observando desde fuera cuando tú hablas con alguien estás siendo afectado por esa persona cuando tú hablas con alguien tú estás respondiendo emocionalmente y no puedes evitarlo, pensar que tú estás separado de aquel con el que hablas es absurdo yo cuando hablo con alguien aprendo de esa persona, reacciono delante de esa persona a veces no puede ser que mis objetivos y sus objetivos no estén alineados puede ser que mi manera de ver el mundo y la suya no estén alineados pero lo que no puedo negar es que me está influyendo y por lo tanto entender que yo influyo al otro pero el otro me influye a mí es fundamental y no lo podemos sacar de esta ecuación y esto nos lleva a un punto muy interesante de esta charla que tiene que ver con la neurociencia, que tiene que ver con la psicología aplicada que está muy bien y se basa en experimentos hechos con personas a veces muy pocas si te soy sincero hay estudios de términos psicológicos que se han hecho leyes psicológicas que se han hecho con 40, 50, 60, 70 personas y no más que eso, otros con muchos más que intentan hablarnos de cómo son los seres humanos solo con las personas que se han utilizado en el estudio y eso es algo que Richard Bandler, el co-creador, el padre de la programación neurolingüística nos dice siempre y dice una estadística habla de lo que le sucede a mil personas pero no nos habla nunca de lo que te sucede a ti y esa es la aproximación que yo te propongo a la persuasión te propongo que mires la persuasión desde qué le pasa a ese individuo delante de ti ¿está bien las reglas generales sobre la persuasión? por supuesto que sí, por supuesto que sí, no hay ningún problema reaccionamos a la escasez, reaccionamos a la escasez pero cada persona de una manera diferente reaccionamos a las pruebas sociales reaccionamos a las pruebas sociales pero cada uno de una manera diferente reaccionamos al compromiso, sí y a la congruencia también todas las leyes de la persuasión de Robert Cialdini uno de los grandes expertos claro que se cumplen pero en cada uno de nosotros de una manera diferente manipulación, ¿por qué hablamos de manipulación? y la pregunta es, oye, ¿tú de qué te proteges? ¿por qué quieres manipular a alguien? ¿de qué tienes miedo? y ahí yo te propongo que como persuasor que como comunicador explores tus propios miedos porque si tienes miedo lo que vas a querer es hacer lo que hacía Darth Vader poner la mano ahí y hacer todas esas cosas la pregunta es, ¿por qué? ¿por qué necesitas hacer eso? ¿por qué necesitas manipular a la gente? como veremos aquí hay un principio para mí básico que es la generosidad y el dar porque dando es cuando se obtiene más ese es mi principio y eso es lo que te voy a enseñar pero vamos a los conceptos que te quiero mostrar aquí y herramientas que te puedes llevar primera clave interés genuino la primera clave para conectar con los demás es generar confianza y para generar confianza necesitas demostrar interés genuino en los demás solo demostrando ese interés la base, por ejemplo, de Dale Carnegie en su famoso libro ¿cómo ganar amigos e influir en las personas? es acordarte del nombre de alguien eso es fundamental yo cada vez que he ido a una tienda y la panadera de mi pueblo que me ve una vez cada seis meses se acuerda del nombre mi nombre se acuerda de él y me dice y me llama por mi nombre a mí me parece fascinante que la panadera de mi pueblo que voy una vez cada seis meses se acuerda de mi nombre me está demostrando que tiene un interés genuino hacia mí una vez estaba en un hotel en Alicante creo que era y recuerdo perfectamente que bueno iba en una especie de tour por España formando en persuasión a delegados comerciales de una farmacéutica y siempre íbamos a la misma cadena de hoteles con lo cual ellos ya sabían que yo iba etcétera este hotel era bastante vetusto si te soy sincero era bastante antiguo pero el director del hotel se había tomado la molestia de dejarme una notita y un detalle para que comiera y lo que me pareció muy bien durante esos días estuvimos bien tenía el conserje que me ayudaba con la sala etcétera muy bien llega el último día yo ya he acabado estoy esperando el taxi que me lleve al aeropuerto fuera y si oigo una voz por detrás que me dice ¿qué tal señor Pirla? ¿cómo ha estado su estancia aquí? me giro y era el conserje vestido de paisano que entraba a trabajar dime tú qué necesidad tenía esa persona que yo estaba de espaldas que no me veía cuando todavía no había empezado a trabajar a dirigirse por mi en este caso apellido pues esta persona tenía un interés genuino en mí eso genera confianza utilizar el nombre de la persona acordarte del nombre de la persona lo que te está diciendo es que esa persona se ha tomado el interés y la molestia de poner atención en ti y eso nos ayuda mucho a conectar con las personas déjame que te cuente otra anécdota esta anécdota no es mía la escuché yo en un documental en los Estados Unidos cuando fui ahí a dar una formación y es la anécdota de una niña que va a Disney World y se deja su osito de peluche en un hotel dentro del resort pues bien al cabo de unos días la niña recibe en su casa una caja con su osito dentro porque a diferencia de lo que pasan en muchos hoteles de los que yo he estado que si te dejas cualquier cosa dentro de la habitación ya no está al cabo de horas ya no está llamas y no está o sea desaparecido se lo ha tragado algo ahí alguien dijo no vamos a buscar quien está en esta habitación y le vamos a mandar el osito a la niña y hasta aquí podrías decir que buen detalle no que bonito no 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 hicieron solo eso en ese hotel lo que hicieron es montar al peluche este en todas las atracciones sacarse una de esas fotos que te sacan ahí cuando vas en la atracción con un personaje de Disney y dentro de la caja habían todas las fotos de su osito de peluche con Pluto en la montaña no sé qué con Minnie en la atracción de Peter Pan lo que sea cada una de las atracciones con un personaje de Disney y el peluche ahí y una nota escrita a mano que decía no te preocupes nombre de la niña que mientras tu osito de peluche ha estado aquí se lo ha pasado en grande wow esto es interés genuino por un cliente y eso es tener visión estratégica y eso es darte cuenta de la importancia de tratar a las personas con el respeto y la energía que se merecen y eso siempre reporta buenos resultados déjate de técnicas súper sofisticadas lo que cuesta más hoy en día es poner atención a la gente porque estamos perdidos con estímulos con teléfonos con pantallas no ponemos atención a la gente vamos como gallinas sin cabeza por el mundo y esto lo que provoca es que cuando alguien te mira y te pone atención cambia todo completamente segunda clave sé generoso qué quiere decir sé generoso pon atención a la persona deja a la persona que hable pon atención no sólo a la persona y a lo que dice sino desde dónde lo está diciendo date cuenta que lo que te está diciendo la persona es un recurso para ti pero si tú quieres que la persona te respete muestra respeto si tú quieres que la persona te escuche escucha si tú quieres que la persona ceda en algún punto cede tú si quieres que la persona confíe en ti empieza tú confiando la generosidad es la base y no la escasez y no el pensar a ver qué le digo y si no le digo esto hay mil libros sobre manipulación y sobre cómo estratégicamente utilizar las cosas puede ser que funcione pero lo que te propongo aquí que seas generoso que no tengas miedo que te des cuenta que no se van a aprovechar para ti para que te abras cuentes lo que te suceda porque el gran problema que suele tener las personas es que tienen miedo de dar información pero si no das información es imposible llegar al tercer punto que el tercer punto es genera confianza la confianza es el lubricante social la confianza es el lubricante de cualquier relación todo pasa mucho más simplemente cuando hay confianza cuando la gente confía en ti baja las barreras y para confiar en las personas tienes que ser transparente las personas necesitan leerte no puedes ser oculto no puedes manejar información y a ver qué digo y qué no si te sientes mal y no estás bien ábrete sé congruente no pasa nada no hace falta que lo digas mal simplemente expresa lo que estás viviendo porque se nota de alguna manera o de otra busca generar confianza busca demostrar tus intenciones tus intereses que la persona cuanto más transparente seas y congruente más va a confiar en ti va a confiar en ti si quieres ayudarla si quieres también que ella consiga sus objetivos en vez de intentar liarla y complicarle la vida la sospecha es uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos para comunicarnos y coordinarnos con los demás porque tengo miedo básate en generar confianza en los demás punto 4 la solución siempre siempre está en la otra persona no está en ti está en el otro y para encontrar esa solución es para encontrar aquello que hay en la cabeza de ese individuo necesitas ir a la cabeza de ese individuo déjame que te cuente el fragmento de una película que a mí me cambió la vida va a parecer muy tonto pero creo que expresa perfectamente lo que quiero decir simplemente fíjate la escena la película se llama Patch Adams es la la película de un médico historia real que se interna voluntariamente en un psiquiátrico porque tiene depresión ahí él comparte habitación con otro enfermo que está ahí otro paciente y la escena están todos los dos cada uno en su camastro y uno está votando el esquizofrénico que comparte habitación con él vota encima del camastro y Patch Adams que es como se llama le dice fulanito deja de votar deja de moverte que te vas a quedar ciego y el otro le dice no, no es eso y el otro le dice bueno, pues ¿qué es Patch Adams? le dice ¿qué es? y dice son las ardillas están por todas partes y Patch Adams en ese momento le hubiera podido decir tú lo que pasa es que tienes esquizofrenia no hay aquí ardillas pero él no hizo eso porque la solución estaba en la cabeza del otro y por lo tanto lo que hizo Patch Adams es decirle bueno, pero ¿qué te van a hacer las ardillas? si en la cadena alimentaria solo están por encima de los gusanos y los pollitos y él le dijo es que es que están por todas partes son peligrosas y el otro le dijo pero bueno ¿y a ti qué te importa que estén? es que tengo que ir al baño ok Patch Adams en ese momento lo que hace es volcar el camastro y le dice ven toma esto y le da un arma y empiezan a disparar los dos y en el momento que los dos están disparando las ardillas ficticias el otro que puede tener esquizofrenia pero no es tonto le dice salen por todas partes hay más 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 hasta que Patch Adams saca lo que parece un bazoca y el otro dice un bazoca y Patch Adams le dice sí cárgalo y el otro le carga el bazoca dispara explota todo y Patch Adams le dice venga corre corre y el otro va corriendo al baño esta escena es preciosa porque nos está hablando de que si tú quieres convencer a alguien necesitas empezar por su realidad por sus necesidades por sus valores por la manera en como toma decisiones por la manera en como se motiva y eso solo lo vas a descubrir poniéndole atención y evidentemente por ejemplo cuanto más cuanto más sepas de programación neurolingüística y más entiendas como la gente toma decisiones obviamente más te va a ayudar a eso me dedico yo pero fíjate que no se trata solo de tomar botones se trata de tocar los botones de esa persona en concreto una estadística te va a hablar de lo que le sucede a mil personas pero no te va a hablar de lo que le sucede a esa que tienes ahí delante punto 5 sé flexible qué quiere decir sé flexible que muchas veces el problema que tenemos es que la otra persona tiene una opinión diferente a la nuestra y como tiene una opinión diferente a la nuestra lo que queremos es vencerle a través de argumentos sin darnos cuenta que quizás el problema eres tú eres tú y tu manera de pensar que si pudieras pensar de una manera diferente que si te atrevieras a pensar de una manera diferente si no te diera miedo pensar y las consecuencias de pensar de una manera diferente quizás eso desatascaría más que intentar vencer y vencer y vencer desde tu opinión desde tu punto de vista en la crisis de los misiles de Cuba de los años 60 cuando Khrushchev estaba ahí empecinado en dejar misiles en Cuba porque los norteamericanos los estadounidenses los tenían en la frontera del pacto de Varsovia pues estuvimos todos al punto al punto bueno todos no porque seguramente pocos de aquí estabais vivos yo no yo seguro que no todavía no soy mayor pero no tanto en ese momento se intentaba negociar pero no se podía ¿por qué? porque ni Kennedy quería bajarse de su burrito ni Khrushchev del suyo hicieron un bloqueo naval a Cuba con submarinos por el medio bueno si has visto X-Men los hombres los hombres de X seguro que ya sabes un poco la historia porque más o menos lo explican en una de ellas pero básicamente estuvimos al borde de una guerra nuclear ¿cómo se resolvió? se resolvió porque por detrás Kennedy se fue a Khrushchev y le dijo dime ¿qué es aquello que estás dispuesto a ceder pero que te deje a ti en buena posición delante de tu gente y yo te diré lo que yo puedo ceder sin que mi gente piense que he cedido en exceso solo en el momento que los dos fueron flexibles y estuvieron dispuestos a ceder en algo fue cuando se llegó a un acuerdo donde las dos partes salvaron la cara delante de su opinión pública pero los dos cedieron y consiguieron retirar los misiles de Cuba y por supuesto Kennedy retiró los misiles de Europa ser flexible es fundamental y para ser flexible te tienes que preguntar algo ¿cómo sé que estoy en lo cierto? ¿cómo sé que es verdad lo que yo estoy pensando? cuanto más inflexible seas más vas a necesitar la fuerza para llegar a una idea y ¿sabes qué pasa? que intentas con los argumentos convencer al otro pero realmente lo que quieres ¿qué es? ¿es convencer? ¿con co? ¿de juntos? ¿o lo que quieres es vencer al otro? hazte esta pregunta y te vas a dar cuenta que muchas veces lo que queremos es vencer al otro y nos falta responsabilizarnos más y darnos cuenta que nosotros también somos parte muchas veces del problema por no querer cambiar nuestro punto de vista o nuestra visión de la situación cuando somos capaces de salir tomar distancia no tomarnos lo apersonal no identificarnos en exceso con aquello que pensamos es en el momento en que podemos empezar a negociar y como decía el propio Kennedy Kennedy decía yo no negocio con aquellos que dicen lo tuyo es negociable pero lo mío no y es que vamos al punto seis y último de esto y es busca siempre acuerdos y empieza lo antes posible aunque esos acuerdos sean muy pequeños aunque esos acuerdos sean estamos de acuerdo en que esta situación se tiene que resolver estamos de acuerdo que cada uno de nosotros estamos en un punto diferente de partida es igual busca acuerdos cuanto antes busques el acuerdo más confianza vas a generar más intención y voluntad de arreglar vas a demostrar y eso te va a permitir ir avanzando muchas veces el gran problema que tenemos es que queremos ir muy rápido a nuestro punto y lo que no nos damos cuenta es que eso lo hacemos respondiendo a una necesidad interna queremos ir ahí tenemos la necesidad de tener la razón tenemos la necesidad de sentirnos seguros la razón nos da seguridad y eso es un problema porque el otro también tiene sus necesidades también tiene aquello que quiere y hasta que no nos demos cuenta que las dos partes estamos en lugares diferentes porque nos sentimos de manera diferente porque tenemos necesidades miedos diferentes visiones del mundo diferentes y que sólo con la construcción desde las dos maneras de ver el mundo desde la construcción de los dos mapas emocionales diferentes si no construimos desde ahí lo que vas a hacer es intentar vencer al otro pero no lo vas a convencer convencer empieza trabajando el corazón siendo honesto siendo generoso siendo flexible buscando siempre el interés de todos buscando esa confianza esa conexión y con todo esto buscando siempre el acuerdo y no el ejercicio de karate y de aikido es cuando es mucho más fácil que los otros te escuchen te tengan en cuenta y que por supuesto acabes con ellos construyendo una solución en vez de sólo intentar vencer y alcanzar tu objetivo si ves el mundo como un lugar lleno de oportunidades y no como un lugar escaso te vas a dar cuenta que no te va a hacer falta manipular a nadie sino que lo que vas a hacer es construir mejores relaciones como hizo Hans Schwerf imagínate a alguien que después de interrogar a un prisionero ese prisionero lo invitara a su casa a pasar las navidades eso para mí es persuadir a alguien eso es influir a alguien siempre buscando lo mejor para las dos partes muchas gracias espero que os haya sido de utilidad y que os haya cambiado un poquito vuestra impresión sobre lo que es la persuasión lo que es la influencia y sobre todo la manipulación muchas gracias gracias gracias